Chukisaca, Cochabamba y Tarija. A cada una se ha enviado una matriz de trabajo, los cuales tienen que reflejar mediante esas matrices de trabajo la inversión que está realizando cada entidad territorial autónoma con recursos asignados por el IDH y también recursos propios. Vamos a hacer una priorización de proyectos en la cual cada representante de la entidad territorial autónoma y la Policía Boliviana considerarán y priorizarán, van a priorizar los proyectos identificados por la Policía Boliviana. No nos olvidemos que la Ley 264 tiene una modificación que se tiene que realizar el presupuesto al requerimiento de la Policía Boliviana. Es así que vamos a trabajar, este trabajo va a ser un trabajo consensuado por todos los representantes en cada mesa. Se van a reflejar los compromisos mediante un acta, la cual va a ser el día de mañana presentada y de ida. En cuanto a la sistematización, cada mesa va a tener un técnico que va a sistematizar todos los recursos asignados. Esa sería la explicación en cuanto a la metodología. Muchas gracias. Palabras de inauguración a cargo del viceministro de la Seguridad Ciudadana, doctor Wilfredo Chávez Serrano. Buenos días, estimados señores y señores pacientes, señor general comandante Alfonso Mendoza, comandante general de la Policía Boliviana, doctor Iván Sandoval, decano de la Tribunal Departamental de Justicia de Chiquisaca, señores locales presentes acá, amado hermano Mario Unita, diputado nacional, doctor Hugo Córdoba, señores directores nacionales de la Policía Boliviana, señores comandantes departamentales, señores concejales del gobierno autónomo de Tarija, concejales de Marqués, señores alcaldes municipales, señores representantes de gobiernos municipales de Chiquisaca, Cochabamba y Tarija, señores representantes de las gobernaciones de Cochabamba, Tarija y Chiquisaca, señores invitados a esta cita, amigos de la prensa, representantes de otras entidades, de organizaciones sociales del departamento, internacionales, ex autoridades nacionales que nos acompañan en esta jornada. En este gran punto estar presenta acá en la ciudad capital del Estado, a objeto de empezar una jornada, un par de jornadas en las que vamos a trabajar en conjunto, sobre la evaluación que vamos a hacer como región, Valles, para el nuevo Plan de Seguridad Ciudadana vigente desde el siguiente año, por un periodo igual, 4 años. También esta precumbre va a conocer y va a trabajar sobre la expectativa que existe en la evaluación del Plan Nacional de Seguridad Diario. La vialidad como un elemento central y preocupante además de la forma en la que actualmente el Estado debe afrontar los desafíos que se presentan por la modernidad. Tenemos un plan nacional que concluye este año en diciembre, pero que ha dado, creo yo, objetivamente, resultados importantes en la rebaja de hechos de tránsito de manera sustancial. Cuando se presentaba y va a ver la presentación, vamos a ver los detalles de cómo se ha podido rebajar el índice de hechos de tránsito del país con una campaña permanente de parte de nosotros como Estado, pero también la participación de la sociedad civil. Los planes de la Policía Boliviana, que han empezado hace varios años atrás, como ustedes bien conocen, tanto sepuma, en el Derejo y actualmente el Ticu y Cicu, nos dan cuenta que ha habido efectivamente un compromiso institucional y estatal y ha habido también obviamente esa excepción de parte de la población para que podamos nosotros encaminar adecuadamente o reencaminar, digamos así, la cultura de seguridad también en carretera, en área urbana y en área rural. Particularmente en área urbana, que es donde tenemos que seguir trabajando. De hecho, esta cumbre o esta pre-cumbre trabaja hacia la octava cumbre nacional, que desde este año hemos decidido, junto al señor ministro, a una propuesta personal de quienes habla, nominar cada cumbre con un tema o eje central. En este caso estamos empezando por ver la seguridad vial. Ya ha surgido la idea, y creo que se va a completar en los siguientes días, trabaja a la siguiente cumbre de 2019, con el tema de violencia intrafamiliar. Que son los dos temas más importantes que han expulsionado, y permanecen, que el último por lo menos debe ser trabajado con mayor profundidad, dado que ha habido una exposición, diría, en denuncias de este tipo, y la sociedad se empieza a empoderar de los mecanismos legales que el Estado le permite, a través de una diferente rama de normas que hemos ido evacuando como Estado, la ley de seguridad ciudadana, la ley de control de vías alcohólicas, la ley de control de armas de fuego, y esta ley de lucha contra todo género de violencia. Es un paquete normativo que debe ser complementado con la siguiente ley de seguridad vial, el tránsito y seguridad vial que está en puertas, que también se debe exponer en este salón. Entonces, vamos a ver el tema de seguridad ciudadana y el tema de seguridad vial con las posiciones que se van a trabajar en conjunto, y luego nos iremos a trabajar en esas de trabajo en las que se evaluarán los compromisos asumidos por las entidades autónomas, las presentaciones particulares que tengan, así mismo se conocerán los planteamientos nuevos que tengan, porque cada región tiene sus planteamientos, cada municipio tiene sus planteamientos, y esto es importante recogerlo, agendarlo y resumirlo de un acto. No puedo dejar pasar en alto que en este tiempo, decía, los índices de rebaja del delito, que actualmente nos sitúan en un tercer lugar al nivel sudamericano, que antes obviamente no lo teníamos, permiten ver que nuestro Estado afianza la seguridad como una de sus políticas públicas más importantes. Y este es un compromiso permanente. Noten ustedes que las acciones e iniciativas que se hacen como Estado, no solo es en lo económico, tras un tanto en lo económico, puesto que tiene mucho que ver la actitud que tiene actualmente la policía, y ese compromiso que es permanente dado a conocer con la sociedad civil, con las vecinales, niños, jóvenes con los que se trabaja. Ayer aquí, por ejemplo, en la ciudad se inauguró un jardín, un centro que tenemos en multipropósito, y se ha inaugurado una actividad policial, que ya debería existir muchos de ustedes, entiendo, varios de ustedes por lo menos, una asistencia masiva de niños, para que ellos ingresen en la cultura, en la seguridad, y de esta manera también entiendan de qué estamos hablando, de qué proyección estamos hablando, de la autoseguridad, de aprender destrezas de panedad, y este trabajo de interacción de la policía boliviana es permanente. Se está haciendo en los nuevos departamentos del país una actividad similar para empezar y todo el año continuar con esta cultura de seguridad. Otro paso que ha hecho el comando de la policía, las que van a pasar a estar bien presentes junto al Ministerio, claro está, en la inauguración del Plan 0.0 Alcón. Va a decir que han empezado una campaña sostenida durante tres meses para que ustedes van a ver en todos lados a las patrullas, los controles, a objeto de rebajar los índices de consumo de alcohol, en general, ya sea conductores, ya sea una preventiva, centros de especies de vías alfólicas, control de horarios, control de calidad de vida aquí. Entonces este trabajo va a concluir el siguiente 3 de junio con una maratón a nivel nacional, vamos a estar corriendo todos ese día a fin de cerrar una campaña que ya lo hemos visto exitosa en estos días que tiene vigencia, puesto que son iniciativas de participación ciudadana, comandada obviamente por la policía que es el líder en seguridad de prevención en general. Y obviamente el ministerio está con el compromiso de trabajar con la policía boliviana en este tipo de actividades. Es algo que hay que destacar también en la gestión del actual comando, que nos permite tener la tranquilidad que estamos haciendo una gestión que da resultados. Ustedes conocen muy bien que se dan hechos aislados, o hechos que a veces lutan a la población boliviana, pero también tiene que saber que la respuesta ha sido inmediata, porque casi inmediata en todos los casos con respuesta, todos los casos. Todos son importantes para nosotros, de ahí que hablaba hace un momento con los amigos de la prensa, y de casos últimos que se han dado, ya se tiene el esclarecimiento del derecho, ya se tiene la persona detenida. ¿Cómo se desproverían ustedes? ¿Cómo se la va antes? Lo primero es el tema de confianza. Las autoridades políticas del gobierno, las autoridades de la policía boliviana. Es el trabajo de confianza refleja, por tanto, resultados, refleja apoyo y refleja fortalecimiento. En este año estamos trabajando en un proyecto más importante, el más ambicioso en seguridad, es que en la seguridad ciudadana. Se viene trabajando el plan, el programa Bolivia, Bols 110, que lo que busca en general es dotar a la policía boliviana de tecnología, de capacidades, de material, para que puedan luchar efectivamente contra el delito en materia coletiva. Se está construyendo un centro de auditoría de la ciudad de La Paz, el más grande del país, uno de los más grandes de Sudamérica, según tenemos entendido, que va a permitir conocer y reflejar en este centro el conjunto de deportes de cámaras de videovigilancia del país asociadas a este programa, que es tan grande. Asimismo, se va, con este plan, dotar de vehículos inteligentes, de transporte, efectivamente, de origen de fábrica, y hechos para hacer vehículos policiales. Pues una tarea que quienes saben, el ministro nos ha acordado, es que ya no vamos a hacer la transformación de un vehículo particular de papel policial en vehículo de transporte policial. Tiene que ser un vehículo efectivamente trabajado desde origen para ser un vehículo policial, con las características a las cuales se necesita cámara, handy, comunicación, seguridad para el conductor, seguridad para el aprendido aquí. Todo eso viene con el Góbulo 110. Viene un paquete de cámaras de videovigilancia, viene el tema de las preguntas, vienen las maneras electrónicas en el caso de privados de libertad. Es un programa en el que estamos invirtiendo con Estado 105 millones de dólares en dos etapas. La primera etapa concluye el fin de año, la segunda etapa es el siguiente año. Esta iniciativa y este esfuerzo estatal permitirá, creemos nosotros, de bajar los índices de delito en general y la prevención, la seguridad de que el niño salga tranquilo de su colegio o de su casa a comprar el pan a la tienda o vaya a su colegio con tranquilidad a pie. Queremos eso, queremos que la gente vuelva a sentirse segura. Somos el tercer país en seguridad en Sudamérica, pero me parece que no se siente objetivamente así, aunque objetivamente es un barómetro latinoamericano que está diciendo eso. Vamos a trabajar, por tanto, también por último, con los medios de comunicación, a objeto de que todos nos sentemos en la mesa y digamos realmente si la crónica roja es la noticia más importante o hay otras noticias. Hay una evolución en el último tiempo que los medios en gran medida han implementado su producción de crónica roja en sus programas de difusión de noticias centrales. Y esto hace mucho con la sensación de seguridad. Por más esfuerzo que hagamos, si un hecho ocurre y se repite 20 o 30 veces por diferentes medios, parece que son 30 hechos. Las tenemos que trabajar. Yo estaba, he pedido a unos delegados de la que parece internacional que nos trabajen en una consultoría con relación a cómo hace unos 15 años estamos los medios y cómo están ahora con crónica roja. Hay aportes importantes de los medios. Hay un canal que, por ejemplo, ha abierto una línea de las personas desaparecidas. Es muy importante trabajar con ellos. Hay iniciativas también que no podemos dejar de ser a un lado, pero tampoco debemos pasar en la línea de hacer que la gente crea que tenemos un país inseguro cuando objetivamente no es así. Otro trabajo más que seguramente en la cumbre podremos ver con ustedes. También, ya casi cesando mi intervención de inauguración de esta cumbre, tengo que referirme a que hemos trabajado en dos subcubres anteriores en las ciudades de Santa Cruz y La Paz. Hemos tenido un evento el lunes pasado, un evento internacional con la presencia de expertos internacionales. Es una iniciativa que igual este año estamos poniendo, lo hemos hecho muy rápido, pero hemos querido que el país tenga e inicie sus cumbres nacionales con un preámbulo de una experiencia internacional. Dejimos en este primer caso, que me permití proponer también, y ha sido un éxito en Santa Cruz, a dos expertos internacionales, como el exalcalde de Bogotá, Montanas Mocos y el exalcalde de Quito, y el Paco Mocay, en general, se tiraba. Los dos muy conocidos porque han logrado bajar índices de criminalidad en sus ciudades respectivas, lo de Mocos fue una solución en general de la seguridad, un método de participación ciudadana, y efectivamente llevarse bien, muy bien, con el sistema de control policial. La fórmula no es muy difícil, la cosa es trabajar y ponerse la camiseta. Esos índices de baja de violencia de Mocos, por ejemplo, se los comparan con lo mismo, y en el mismo periodo que hizo Giuliani en Nueva York. Giuliani viajó los índices de la violencia de Nueva York en el mismo periodo, igual que Mocos, exactamente lo que va a ser grande. ¿Cuál era la diferencia? La inversión de dinero y el costo social. En el caso de Giuliani fue fabulosa la inversión que se hizo construyendo más cárceles, ¿y qué segmentos entraron las cárceles? Negros y latinos. Entonces baja el índice de Nueva York del delito, encarcelando a jóvenes, negros y latinos. En Bogotá no se ha encarcelado a nadie. En el hecho de rebajar con Cultura Ciudadana, la participación activa del municipio y de la policía con la ciudadanía. Se baja exactamente lo mismo del delito en el mismo periodo de tiempo, y es el éxito que se reconoce a Mocos, que actualmente ya está bastante mayor, pero creo que esa experiencia ha permitido ver cómo puede funcionar un sistema de seguridad o participación directa de los ciudadanos. Y el alcalde de Quito fue una buena experiencia igual, es un general retirado, lo que muchos no podíamos hacer, por ejemplo acá, es radicar a los vendedores del mercado central. ¿Cómo lo ha hecho? Igual ha tenido mecanismos naturales, el Quito, ha retirado a todos los ambulantes, los que están en las calles, ha organizado mercados, la gente se ha organizado, ha asistido, igualmente sin dar un golpe, ha logrado algo que parecía muy difícil, por ejemplo aquí en nuestra capital, no hay niñas de campesinos ni vendedores en las calles. Va a decir una ironía, no sé, pero ha logrado, ¿cómo se ha hecho? Con participación, con trabajo, con interacción social. Se puede. Entonces ponemos a peor y lograr eso explicado. Se puede. Vamos a ver nosotros, desde esquía, en esta cumbre, vamos a tener este encuentro y presentaciones hasta el descanso con la participación de todos, luego nos vamos a ir a trabajar en las mesas por región, por departamento, perdón, y finalmente nos juntaremos otra vez en una plenaria el día de mañana para recibir las últimas presentaciones que han anunciado en principio que son evaluativas de los planes de seguridad ciudadana y de seguridad vía. Debo también, finalmente, dispensar la presencia del ministro de Gobierno, quien me ha pedido anoche que, por los problemas que han surgido, ayer en la ciudad de Uruguay, que son de conocimiento público. Además, con dispecencia de presencia, estamos con otros problemas, infelizmente, que rompen toda agenda. En todo caso, con él vamos a estar la siguiente semana en la cumbre nacional en la ciudad de Tarija y hoy vamos a trabajar con quienes hablen, con el equipo que está presente, con nuestro comandante general, con el mando policial, con los representantes que están acompañándonos en esta testera. Vamos a trabajar todos para que esta cumbre con sede de Chiquisaca, la pre-cumbre sede de Chiquisaca, sea la pre-cumbre que efectivamente nos da sus resultados. En perspectiva, mañana tengamos una clausura realmente que nos permita dar cuenta de los compromisos que tengan las entidades autónomas con la policía boliviana, de la inversión, la calidad de inversión que ha existido y va a existir. Y además indicar un puntito más, muy corto. Vamos a, si bien se van a asumir los compromisos institucionales de las entidades autónomas, las gobernaciones y los municipios en concreto, estos compromisos van a ser defendados en una reunión de trabajo que vamos a tener en el mes de junio, a objeto que se incorporen efectivamente en los POAS de las regiones los compromisos que están asumiendo hoy. Lo que va a ocurrir es que asumimos el compromiso en el mes de marzo o abril y nos olvidamos hasta el año si han ingresado o no en los POAS efectivamente esos compromisos. Eso no puede ser. Ese dinero es de seguridad ciudadana, ese dinero lo hemos trabajado y peleado varios años, cuando estábamos en la gestión de la sala del ministro, les comentaba y les recordaba que ha sido una pelea de hora de ese 10% en la que fue luego la ley de seguridad ciudadana recién final. Y ese dinero no es propiamente de nadie, es del IDH que va hacia la ciudadanía canalizada a través de la policía boliviana, esa es inversión directa en seguridad y vamos a pedir que ese dinero por eso sea respetado para ese fin y por eso queremos tener una jornada en junio para hacer prender estos acuerdos que tengamos en estas jornadas y que efectivamente ingresen en los POAS y luego pueden ser, si va de término, exigibles en su cumplimiento en el siguiente año, en 2019. Y así nos olvidamos del problema de que si hace un compromiso luego no se cumple. Poder es más bien cumplir absolutamente esos compromisos y tener la capacidad para monitorear el cumplimiento efectivo como lo hemos mencionado en el momento atrás. Entonces, como pueden ver, tenemos una jornada que nos desafía a varios temas. Yo les pido que participemos activamente, les agradezco muchísimo su presencia, sé que hay mucho interés y voy a pedirles finalmente, ¿no?, que nos acompañen hasta mañana a mediodía. Tenemos acá el servicio de almuerzo, de refrigerios, todo, para que estemos todos tranquilos y conformes. No nos vayamos a hacer la sesquita en la tarde. Una de la reacción de Tarija se le incorpora a mediodía por cuestiones de pueblo bien informado, está en camino. Entonces, va a crecer la mesa a Tarija esta tarde. Por favor, les doy su participación amplia. Arteo en nuestro grupo.